y me está apuntando con la sniper ¿y? si, si ¿esí entra? los dos con el sniper, tío, apuntándome vale yo lo veo con guerrilla, con todo, eh ya, a ver ya, nada, eh ah, se la ha ido mal vale, no me ha hecho nada ahora viene otro, eh si otra granada, mal, también a ti, te la tira, a ti, te la tira otra granada, si, me la ha tirado ya te da ahí como, pues casi me mata casi como me tira el otro me mata curate no tengo ya pues te va a entrar, eh Javi si, que entre lo que yo digo como tirar la granada para que se vea que estoy aquí, tío no lo sabe que viene, viene, viene no muere, tío no muere, tío no muere, no muere muerto toma, muerto ah, me mató el otro oh, pinto me entoraste